Continuamos con más música de los corridos originales y más que vienes Y ya por nombre, El Imperio Humilde Shout out to my boys from 626 Barber Shop You already know, come check them out Suena y dice más o menos, más o menos así Jalicienses por herencia, nacidos en California Desde el chico llevan crianza, Linwood por siempre en la casa En el rancho siempre andan, por el Valle de Manzana Siempre humilde sos primero, herederos de rancheros Pero diferente estilo, los caballos del delirio Le gustan los buenos locos, para sojalar macizo Con los que pueden contarse, los que nunca anden fallarles El de arriba le agradecen, por darle vida a sus padres Juntos son los tres carnales, regado Estrada a mi madre Ay nomás, saludazos al Imperio Humilde El acero en el desierto En las rutas con los Razers, va marcando el tacómetro Y la boca va subiendo, Imperio tan construyendo Humilde es el movimiento Ya están listos pa' entiestarse, en convivo han de juntarse Hay que jalar los chirrines, o que el compa me cante Cervecita y desempance, sex is hold up que no falte Nos vamos a retirar, los Razers hay que jalar Que el desierto está que tienta Y la adrenalina avienta, corridos en las bocinas Ahí nos vemos, a la vuelta Y Florencia alterada El Imperio Humilde Ahí nos vemos, a la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!